Poema 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 Dulce 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 Imán 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 Encontrar 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 Corto 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 Disparo Disparar 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 VOLVERSE ¿Por qué? PREMIO 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 Todavía 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 Poema Poema Dulce Dulce Imán Imán Encontrar Encontrar Corto Corto Disparar Disparar Volverse 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Premio 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 Todavía 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 Idioma 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 Darse Darse Cuenta Darse Cuenta Darse Cuenta Pare 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 Cielo 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 Laico 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 Excursionismo Suministro 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 Exterior 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 Salado 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 Idioma Idioma Audiencia Audiencia Darse cuenta Darse cuenta Parecer Cielo 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 Laico 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 Excursionismo 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 Suministro Suministro Exterior 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 Salado 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 Preguntarse 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 Correcto. Segundo. 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 Alumno. 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 Malo. 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 Cocina. 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 Viaje. 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 Medida. 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 Oír. 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 Cirmar. 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 Preguntarse. Preguntarse. Correcto. Correcto. Segundo. Segundo. Alumno. Alumno. Malo. Malo. Cocina. Cocina. Viaje. Viaje. Medida. Medida. Oír. Oír. Firmar. Firmar. Debe. 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 Nada. 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 Isla. 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 Pertenecerá. 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 Círculo. 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 Saber. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Mitad. 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 Confianza. 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 Escucha. 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 Debe. Debe. Nada. 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 Isla. Isla. Pertenecerá. Pertenecerá. Círculo. Círculo. Saber. Saber. Dibujos animados. Dibujos animados. Dos. Mitad. Mitad. Confianza. Confianza. Escucha. Escucha. Apreciar. 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 Deseo. 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 deseo arena 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 que 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 nadie 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 ganancia 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 gastar 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 sentar 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 discutir 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 universidad 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 APRECIAR APRECIAR DESEO DESEO ARENA ARENA QUE QUE NADIE NADIE GANANCIA GANANCIA GASTAR GASTAR SENTAR SENTAR DISCUTIR DISCUTIR UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD MÁQUINA 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 ASISTIR 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 DESPIER PARTIDO Partido. Partido. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Entrar. 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 Diario. 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 Práctica. 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 Enojado. 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 Moderno. 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 Máquina. Máquina. Asistir. Asistir. Despierto. Despierto. Partido. Partido. Práctica. Ya sea. Ya sea. Entrar. Entrar. Diario. Diario. Práctica. 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 araña gol 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 mucho 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 pronto 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 campo 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 valioso valioso computadora 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 temeroso temerioso temeroso 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 corona araña araña gol gol mucho mucho pronto pronto campo campo trozo trozo valioso computadora computadora temeroso temeroso corona corona aunque 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 nunca 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 or helicóptero 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 Alrededor Cuarto 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 Vida 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 Difícil 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 Minúsculo 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 Ambulancia 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 Ambriento 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 Aunque 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 Nunca Nunca Helicóptero 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 Alrededor 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 Cuarto 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 Vida 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 Difícil 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 Minúsculo 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 Ambulancia 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 Ambriento 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 Rico RICO LÁGRIMA 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 DIBUJAR 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 REGALO 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 RÁPIDO RÁPIDO REGALO 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 frase medio 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 mayo 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 quejar 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 rico rico lágrima lágrima dibujar dibujar regalo 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 rápido 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 favorito favorito france 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 quejar quejar agradable 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 Vela. Aumento. 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 Problema. 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 Inteligente. 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 Costa. 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 Cueva. 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 Ajedrez. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Leer. 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 Agradable. Agradable. Vela. Vela. Aumento. 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 Problema. Problema. Inteligente. Inteligente. Costa Costa Cueva Cueva Ajedrez Ajedrez Tienda de comestibles Tienda de comestibles Leer Leer Vacaciones 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 Primero 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 Persona 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 Juntos. 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 Cebra. 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 Rosa. 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 Contar. 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 Felicidades. 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 Sin. 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 Trimestre. 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 Vacaciones. Vacaciones. Primero. Primero. Persona. Persona. Juntos. Juntos. Cebra. C update. Czebra. Czub晚ios. C rice... Cose. Cine. Cone-cone. Contar. Cone-cone. Felicidades Felicidades Sin Sin Trimestre Trimestre Poder 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 Podría 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 Película 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 Excitar 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 Gatito Barato 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 Martillo 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 Moment momento 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 vecino 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 ingeniero 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 poder poder podría podría película película excitar excitar gatito gatito barato barato martillo martillo momento 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 vecino vecino ingeniero 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 Suelo, 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 suelo. Explique, explique, explique. Explique, sexto, 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 playa, playa. Clase, 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 clase. Reparar. 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 Mercado. 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 Juntado. 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 Entre. Entre. Juntado. 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 Patata, 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 suelo, suelo, explique, 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 sexto, Sexto, playa, playa, clase, clase, Reparar, reparar, mercado, mercado, Juntado, 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 entre, entre, Patata, 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 gusto, 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 Dividir, 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 Béisbol, 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 Privado, 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 Fecha, 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 Petróleo, 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 Solamente. Ángel. 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 Camsado. 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 Continuar. 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 Gusto. Gusto. Dividir. Dividir. Béisbol. Béisbol. Privado. Privado. Fecha. 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 Petróleo. Petróleo. Solamente. Solamente. Ángel. 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 Camsado. Camsado. Continuar. Continuar. Mordedura. 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 Diligente. 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 Pasado. 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 pasado armario 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 entre 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 trabajo 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 fiebre 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 incluso 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 diferencia 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 paquete 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 mordedura mordedura diligente 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 pasado pasado armario 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 entre 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 trabajo 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 y 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 paquete octavo 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 encima 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 grieta 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 a cerca de Acerca de Acerca de Acerca de Niño 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Salvar 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 Cuidadoso. 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 Selva. 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 Intercambiar. 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 Octavo. Octavo. Encima. Encima. Grieta. Grieta. Acerca de. Acerca de. Niño. Niño. Con rapidez. Con rapidez. Salvar. Salvar. Cuidadoso. Cuidadoso. Selva. 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 Intercambiar. 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 Perfecto. 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 PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL MANTENER 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 EMPUJAR EMPUJAR GIMNASIO 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 BALONCESTO 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 ENTENDER 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 ESTAS 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 PERFECTO 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 PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL MANTENER MANTENER EMPUJAR 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 GIMNASIO 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 BALONCESTO 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 ENTENDER 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 ESTAS 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 CADA 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 YACÉ 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 LA BANDERÍA Lavandería 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 Estanque 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 Peligroso 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 Hábito 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 Mejor 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 Piloto 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 Castillo 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 Algún lado. Cada. Cada. Ya que. Ya que. Lavandería. Lavandería. Estanque. Estanque. Peligroso. Peligroso. Hábito. Hábito. Mejor. Mejor. Piloto. Piloto. Castillo. Castillo. Algún lado. Algún lado. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Suficiente. 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 Límite. Límite. Límite Límite Ignorar 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 Propio 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 Dubbo 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 Espere 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 Baño 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 Aburrido 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 Pesado 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 Suficiente. Límite. Límite. Ignorar. Ignorar. Propio. Propio. Dubbo. Dubbo. Espere. Espere. Baño. Baño. Aburrido. Aburrido. Pesado. Pesado. Burbuja. 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 Claramente. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Estornudar. 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 Pensar. 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 Opuesto. 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 Hobby. 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 Préstar. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Mente. 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 Burbuja. Burbuja. Claramente. Claramente. Junto a. Junto a. Estornudar. 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 Pensar. Pensar. Opuesto. Opuesto. Mantente. Hopper. Encuentro. Córdoba. Esagerar. Opuenda. besar. Desayunudar. modest. Sor chase. De acuerdo. Estornudar. Este. Mente. Estornudar. ast roiias. Mente, globo, 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 mesa, mesa, mesa. Mesa, mesa, embotar, 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 tomar, 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 público, 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 rasguño, 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 manera, 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 estúpido, 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 tímido 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 escapar 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 globo globo mesa mesa embotar embotar tomar tomar público público rasguño 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 manera manera estúpido estúpido tímido tímido escapar escapar cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa ticket Dedo 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 Promover 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 Vestir 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 Dolor 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 Nosotros 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 Oscuro 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 Siglo 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 Descanso 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 Ya 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Dedo Dedo Promover Promover Vestir 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 oscuro siglo siglo descanso descanso ya ya dejar 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 media 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 mediante 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 basto 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 ambos 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 una vez una vez una vez una vez una vez A MENUDO SOLITARIO OSCILACIÓN Pared DEJAR MEDIA MEDIANTE MEDIANTE BASTO BASTO AMBOS AMBOS UNA VEZ UNA VEZ A MENUDO A MENUDO SOLITARIO SOLITARIO OSCILACIÓN 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 PARED PARED MAREADO 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 GESTAR 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 GUÍA SILENCIO 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 ENTRADA 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 HUELGA 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 TAMAÑO 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 TEMOR ولadol Temor, 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 mareado, 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 estar, 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 guía, guía, silencio, silencio, tal, tal, entrada, calma, calma, huelga, huelga, tamaño, 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 temor, temor, brillante, 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 movimiento, 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 conocimiento, temprano, 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 fracaso, 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 lago, 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 dos veces, dos veces, dos veces, dos veces, Pema 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 Estación 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 Contiene 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 Abrazo 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 Brillante Brillante Movimiento Movimiento Temprano Temprano Fracaso Fracaso Lago Lago Dos veces Dos veces Tema Pema 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 Estación Estación Contiene Contiene Abrazo 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 Sí 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 Grado 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 Pelar 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 Trastornado 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 Será 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 Solo 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 Ver 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 Bloquear 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 Valor. Línea. 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 Sí. Sí. Grado. Grado. Pelar. Pelar. Trastornado. Trastornado. Será. Será. Solo. Solo. Ver. Ver. Bloquear. Bloquear. Valor. Valor. Línea. Línea. Bueno. 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 Además. 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 Cierto. 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 Dentro. 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 Permitir. 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 Periódico. 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 escoger 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 dar 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 ordenado 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 simpático 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 bueno bueno además además cierto cierto dentro 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 permitir 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 periódico periódico escoger escoger dar 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 ordenado ordenado simpático simpático corbata 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 exprimir 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 Marzo 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 Lengua 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 Durante 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 Espacio 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 Esta 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 Desconcertado 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 Áspero 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 Desperdicios 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 Corbata Corbata Exprimir Exprimir Marzo Lengua Lengua Durante Durante Espacio Espacio Está Está Desconcertado Desconcertado Áspero Desperdicios Desperdicios Perdonar 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 Pegamento 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 Par 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tarro 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 Excursión 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 Siempre 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 Mencionar 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 Cómodo 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 Grosero 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 Perdonar Perdonar Pegamento Pegamento Par Par Por qué Por qué Tarro Tarro Excursión Excursión Siempre Siempre Mencionar Mencionar Cómodo Cómodo Grosero Grosero Querer 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 Dolor de estómago 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 Introducir 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 Garaje 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 Dinero 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 Querido 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 Cuál 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 Cual Restaurar 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 INSECTO 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 ORDEN 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 QUERER QUERER DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO INTRODUCIR INTRODUCIR GARAJE GARAJE DINERO DINERO QUERIDO 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 QUAL QUAL RESTAURAR 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 INSECTO INSECTO ORDEN ORDEN JALAR 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 EFECTIVO 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 CELEBRAR 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 Mermelada. 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 Espectáculo. 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 Soplo. 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 Ladrón. 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 Medicina. 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 Programar. 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 Deberá. 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 Jalar. Jalar. Efectivo. Efectivo. Celebrar. Celebrar. Mermelada. 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 Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Ladrón. 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 Medicina. Medicina. Programar. Programar Deberá Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Varios 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Frustrar 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 Otro 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 Creer 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 Nervioso 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 aventuras 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 cuidado 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 construir 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 pedir disculpas pedir disculpas varios varios dolor de cabeza dolor de cabeza frustrar frustrar otro 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 creer creer nervioso nervioso aventuras aventuras cuidado cuidado construir construir pareja 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 dormir dormir hilo 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 habla habla piso 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 timos brillame brillar 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 Barrer. 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 Fijar. 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 Paraguas. 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 De todas formas. De todas formas. De todas formas. Pareja. Pareja. Dormir. Dormir. Hilo. Hilo. Habla. Habla. Piso. Piso. Brillar. Brillar. Barrer. Barrer. Fijar. Fijar. Paraguas. Paraguas. De todas formas. De todas formas. Odio. 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 Capitán. 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 Graduado. 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 Esconder. 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 Seguir. 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 Paso de peatones. 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 Irre. 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 Pañuelo. Pañuelo Sangre Odio Capitán Graduado Esconder Esconder Seguir Paso de peatones Paso de peatones Forma Hierba Hierba Pañuelo Sangre Sangre Plato 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 Encargarse de Más 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 Joven 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 Tos 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 Detrás. 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 Plato. Plato. Encargarse de. Encargarse de. Más. Más. Joven. Joven. Tos. Tos. Excepto. Excepto. Alguna. Alguna. Diferente. 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 Compartir. Compartir. Detrás. Detrás. Crear. 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 Pasar. 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 pasar dónde 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 tesoro 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 servir 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 cazar 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 dinosaurio 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 ruidoso 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 ALGUNA COSA EXTRAÑO EXTRAÑO CREAR PASAR DÓNDE TESORO SERVIR SERVIR CASAR CASAR DINOSAURIO 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 RUIDOSO RUIDOSO ALGUNA COSA ALGUNA COSA EXTRAÑO EXTRAÑO LLENAR 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 CARRERA 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 PERESOSO 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 Amargo 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 Lobo 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 Gatear 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 Soleado 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 Saco 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 Chino 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 Llenar Llenar Necesitar Necesitar Carrera Carrera Perezoso Perezoso Amargo Amargo Lobo Lobo Gatear Gatear Soleado Soleado Saco Saco Chino Chino Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Museo 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 Milagro 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 Empresa 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 pueblo obtener obtener maní 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 honesto honesto perder 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 teatro 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 oficina postal oficina postal museo museo milagro milagro empresa empresa pueblo pueblo obtener obtener maní 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 honesto honesto perder 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 teatro teatro tradicional 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 el respeto el respeto el respeto el respeto peine 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 doble 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 delicioso 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 fuera de fuera de fuera de fuera de fuera de enseñar 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 séptimo grabar 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 paso 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 tradicional 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 el respeto el respeto pep 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 doble pep Fuera de. Enseñar. Enseñar. Séptimo. Séptimo. Grabar. Grabar. Paso. Paso. Regreso. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Ciencia. 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 Suerte. 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 Ruidosamente. 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 Prisa. Diseñador. 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 Venta. 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 Traer. 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 Uña. 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 Regreso. Regreso. Así que. Así que. Ciencia. Ciencia. Suerte. Suerte. Ruidosamente. Ruidosamente. Prisa. Prisa. Diseñador. 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 Venta. Venta. Traer. Traer. Uña. 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 Terrir. Terrir. Terir. 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 Señor Señor Historia 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 Suave 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 Gritar 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 Omitir 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Cómic 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 Útil 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 Subida 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 Herir 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 Señor 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 Historia Historia Suave 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 Gritar 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 Omitir Omitir Pedir prestado Pedir prestado Cómico Cómico Útil Útil Subida Subida Paz 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 Estante 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 Crecer 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 Bastante 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 Muerto 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 Cosecha 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 Perdón 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 Asustado 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 Diccionario 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 Lánfar 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 Paz Paz Gestante Gestante Crecer Crecer Bastante Bastante Muerto Muerto Cosecha Cosecha Perdón Perdón Asustado Asustado Diccionario Diccionario Lánfar 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 Unirse 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 Rodar. 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 Que. 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 Olvidar. 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 Confundir. 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 Recoger 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 Océano 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 Accidente 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 Importante 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 Bañera 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 Unirse 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 Rodar Rodar Que 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 Olvidar 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 Confundir Confundir Recoger 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 Océano 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 Accidente 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 Importante Importante Bañera 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 Encontra. Encontra. Palacio. 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 Culpa. 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 Famoso. 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 Preferir. 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 Polvo. 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 Esperar. 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 interesante agrio agrio también 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 en contra en contra palacio culpa culpa famoso preferir preferir polvo polvo esperar esperar interesante interesante agrio agrio también 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 en